Pese a que existe una apreciación mundial y nacional sobre la caída de contagios por COVID-19, en nuestra entidad el decremento de los casos de la enfermedad se aprecia poco a poco, ya que mientras se presentó en una semana una baja del 33% a nivel nacional, en Querétaro fue de 20%, por lo cual se posicionó nuestra entidad como el cuarto a nivel nacional en cuanto a mayor cantidad de contagios. Esto lo dio a conocer la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, quien pidió a la población no bajar la guardia ante la aproximación de fiestas patrias. La quinta ola va cerrando alrededor de los 22.000 casos, vamos a esperar los casos rezagados, seguramente se va a mover un poco más, y ya agosto, para mediados de agosto tenemos 3.139 casos, lo cual nos habla justamente de una disminución franca. En el semáforo epidemiológico dijo, Querétaro, San Juan del Río y Cadereyta se mantienen en tonalidad roja, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y El Marqués en amarillo. Pinal de Amoles, Peñamiller, Ezequiel Montes y Tequisquiapan se encuentran en verde y el resto de la entidad en naranja. Sobre la viruela símica, expresó que ella se encuentra en 20 estados del país, con 34.000 casos registrados, mayormente en varones. Dijo que es alarmante el incremento del 70% de contagios de viruela símica en México, mientras que en el mundo se registró un aumento del 20%. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaino Ruiz y Juan José Licea.